El tío me chucaba en la calle Y al sur una montaña de vetro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafue Baja por la colina de arroz grañado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batatas y fresas Ojalá que llueva café